Este es el revio oficial, Are, Blackzow, Davy N.C., Miguel O'Flo, WD-01, Moza en la Para, Bazooka Music Uygame mi pana, usted no fue de fuerza, aquí hay demasiada bajanería, estamos en paseo todos los días Uygame mi vaga, usted no fue de fuerza, delule que nos vamos a pegar, y pa' que nos caigan atrás Venga papi de vitrina, lo más fresco de los mina, no la ligue con harina, mejor con ambicilina El pleito va de robo, dime cuál es tu mediante, tengo fanática más fea que un mutante Pa' llegar a Miami, dejen el bulto, eso es fácil, escogí un avión, tres carros y cuatro taxis Hablen de mí, digan que soy un vuelvo Que me importa, más famoso, yo me vuelvo Diciendo lo que está, montando lo que está El que está no está, el que está se tiene que quitar Como una piedra me encarzo Los mineros nacen en marzo, es que la calle está caliente Sal de carne Me crezco, esto es lo humildo, barrio de fresco Donde la dulce rap y el de ocho se pule con muñeco Todos los días llega nuevo, un revolú se está matando El vecino que llega nuevo a la hora se está datando No force, por rabioso me busca la policía Más de quince, aquella noche, pero nadie lo sabía Antes pasé vergüenza, que cantaba porquería Y ahora voy rompiendo, pido la melodía Antes se me reflejaba el rap como la luz del sol Desde ese entonces, sudaba letra y flow como el vapor Le decía a la gente, embriágate con pote de crisol Ya no soy aprendiz, van a llégale, soy profesor Urbano, y del gimnasio estaba ya donde el chame Voy pa' tu casa, bebé, porque el agua me la da sani No me das nota, de calle tengo lo grame Por firma, no dejo mi barrio, ni el pan con salami Que yo iba a ser rapero algún día, ¿quién lo diría? Y hay ratreros que cantan rap y la cancilla vacía Siempre me llevo de lo que mi abuela me decía Hay gente que cantan rap y otros que cantan porquería Uygame mi pana, usted no fue de fuerza Aquí hay demasiada bajanería, te amo en vacío todos los días Uygame mi pana, usted no fue de fuerza Rule que nos vamos a pegar, ven pa' que nos caiga atrás De mi polo al día que el flow sobra por quintales Su pureza, ser de balón y el móvil ya no vale Así que no fuerces mi frecuencia, tú no sales Aquí tengo el oxígeno, si el aire se te sale Con la potencia del sonido, rompo critales Eddy game, meclas de led, tres tiros instrumentales Pa'lante, si quieres guerra, come tus animales Pero cuando jales, no es para que te vayas Aquí te traigo el disco duro, dile piti Y aquí repartimos piti piti Yo pego tu cuerpo en la pared como febo el graffiti Sin contar lo que dura en la barriga, tengo 20 años Me acuerdo cuando nací porque fue el día de mi cumpleaños Vi la luz del sol y me calgati el productor Y lo primero que pedí fue así un fri con el doctor Veía gente bailando y nada más sabía gatear Se me veía la intención cuando escuchaba un vi de rap La cotorra que aprendí era la gracia Mi mamá, cuchi cuchi caga gato y chato de la nalga Mi abuela me enseñó en la escuela muchas cosas buenas Pelías y salgo a recreo y con tal grano de habichuela Compré un hotel y cuando el talón salga por la suela En que los dientes tan caros de tapo, cerveza con la muela Interesante, tengo esta costumbre desde antes Si me enfrenta algo lo empeño o lo prendo más pa'lante En contra de ustedes como Frank Sevilla Duarte Pa' un montón no hay tapón, pa' moza no hay contrincante Es un remi, otro nivel que lo que tú dices es el semi Cambio a volar, en ella no tiene la mezcla Game over family Ares, la bellaca en New York City DJ Demi, el billón, la Francia La D.I.O. Company, Amaury, ayer los min, a los tiguerones de los min, el F J.C. Lo Galactic, TVC, Danny Flow, allá en San Francisco La gente mía, Vítico Fe y el maniático en la silla Y.F.D.M.B.M.B.M.B.M.M.B.M.B.M.M.B.M.B.M.B.M.B.M.B.M.E. Usted no puede forzar